Les doy la bienvenida a historias para un café. En el anterior vídeo hablamos sobre el reino de Numidia y hay un reino que está estrechamente vinculado a éste, es por eso que hoy vamos a hablar del reino de Mauritania. En caso de que este tipo de contenido sea de tu agrado, podés suscribirte para mantenerte al tanto de los nuevos vídeos que se van subiendo. También agradezco a los colaboradores del canal que con su apoyo son de gran ayuda para que podamos seguir creando este tipo de contenido. En caso de que también quieras ayudarnos, podés hacerlo desde el botón unirme. Ahora sí, comencemos con el tema del día. El reino de Mauritania o país de los Mauri fue un estado de la antigüedad constituido como una federación de tribus de cultura amasig ubicadas en el norte de África, en los actuales Marruecos y Argelia. Su capital fue Volubilis. Sus habitantes nativos, pastores seminómadas de etnia amasig, fueron conocidos por los romanos como Mauri y en ocasiones como Massaesili. El reino de Mauritania está estrechamente vinculado con el reino de Numidia, tanto en cultura como en historia. Es importante utilizar la denominación antigua latina Mauritania para no inducir a su confusión con el moderno estado de Mauritania que se ubica en las costas atlánticas de África. Ya teniendo esta pequeña idea sobre lo que es el reino, ahora sí repasemos punto por punto. Las primeras civilizaciones de ganaderos y agricultores durante el Neolítico se conocen por los restos de hallazgos arqueológicos de varias cuevas con cerámicas de tipo impreso y cardial, que muestran relaciones con la colonización neolítica de todo el litoral del Mediterráneo occidental y extendido a través del Estrecho de Gibraltar durante el primer Neolítico del Occidente de Europa, temprano en el sexto milenio antes de Cristo. Dentro del Neolítico anda luz de las llamadas culturas de las cuevas y cultura de cerámicas de la Almagra previas a la cardial llegada a lo largo del Mediterráneo europeo. Las corrientes que motivan el nacimiento de las civilizaciones del bronce no llegaron o no dejaron huella en el territorio mauretano durante el tercer y segundo milenio antes de Cristo. Hasta la llegada de los fenicios en el siglo VII antes de Cristo a las costas de Mauretania y Numidia fueron una región apartada de la civilización, escasamente poblada y sin grandes asentamientos. Tras la caída de Tiro ante los asirios en el siglo VI, Cártago tomó el relevo de la metrópolis y es entonces cuando la influencia Amasig tiene gran penetración en las costas de la Mauritania. El establecimiento de factorías y colonias fenicias representó el primer contacto con una cultura superior. A través de la acción fenicia penetran por el litoral la vida urbana, el uso del hierro, se conoce la moneda, se introduce la vid y probablemente el olivo. Cártago, desde su fundación, tuvo una inmensa relación con las tierras del norte de África, obligada a pagar a los pueblos libios sobre cuyos territorios se había asentado. En el siglo V antes de Cristo, organizaron dos expediciones para reconocer las costas mauretanas, convirtiéndose en territorios de dominio cartaginés. Cártago, gobernada por ricos aristócratas, creó un imperio comercial impulsando la creación de nuevas colonias en las costas de los actuales Marruecos y Argelia, buscando nuevos recursos naturales, iniciando la explotación de los recursos pesqueros de los litorales y fabricando salazones y salinas para exportar el garú. Se crearon numerosas factorías y colonias, exportando marfil, oro, estaño, púrpura y esclavos e importando entre los indígenas sus mercancías como vidrio, cerámica, objetos de bronce y hierro y tejidos de púrpura. Cártago terminará por moldear el territorio nordafricano con la asimilación de la cultura púnica, como el alfabeto, la lengua y la religión, preservando cierta autonomía. Durante el periodo de influencia púnica, Numiria sufrió una silenciosa revolución, extendiéndose los cultivos de la vid, el olivo, el trigo y la higuera. Todo ello proporcionó un aumento gradual del desarrollo económico y cultural. El lenguaje, el púnico, se convertirá en la lengua oficial bajo masínisa y seguirá hablándose cuatro siglos después por los mismos sacerdotes de la diócesis de Hipona en sus prédicas. El legado de Cártago al mundo agrícola es evidente en aportaciones tan definitivas como un modelo de arado de reja triangular forjado en hierro, mucho más eficaz que el milenario arado amasig, una simple punta gusada de madera que abrió un mal surco, o la misma aportación que supone el cultivo del olivo que habrán de adoptar los propios romanos. El dominio cartaginés en el norte de África se caracterizó, a diferencia de otras zonas, por la realización de alianzas con los jefes indígenas y el mantenimiento de la hegemonía del mar. A partir del siglo IV a.C., el poder de los jefes nativos se fue consolidando por la creación de federaciones de pueblos y tribus indígenas y esto terminó en el nacimiento de dos reinos en la región de Mauretaña, dependientes directamente de Cártago y separados por el río Mululla. El reino del oeste adquirió el nombre de Reino de Mauretaña, siendo la Mauretaña nuclear. Durante las guerras púnicas, los reinos amasigs de Mauretaña y de Numidia oscilaron de una a otra potencia, luchando entre sí por no ser absorbidos. Durante y después de la Segunda Guerra Púnica, Numidia fue unificada por Macinisa, aliado de Roma, absorbiendo también a los macesilos de Sifax en el 203 a.C. e iniciando una etapa de dominación númida sobre Mauretaña, logrando dominar Mauretaña, Numidia, Libia y la Sirenaica. A su muerte, Roma dividió sus dominios entre sus hijos. Jugurta, rey de Numidia, intentó reunificar el reino de Numidia, que estaba dividido en tres. Cayo Mario había sido derrotado por Jugurta, pero el rey Jugurta fue traicionado por Boco I, rey de Mauritania, de quien era yerno, siendo entregado a Roma posteriormente por este. Boco I inició un acercamiento político a Roma, gracias al cual consolidó y expandió los dominios de su reino hasta la frontera de la región de Numidia. Tras su muerte, su reino quedó dividido entre sus hijos, Boco II y Bogut, al este y oeste respectivamente. Los dos hermanos participaron en la Segunda Guerra Civil Romana a favor de Julio César, invadiendo el reino de Numidia y conquistando su capital Sirta. Tras la guerra, Boco II amplió su reino y Numidia se integró como provincia romana. Posteriormente, en la Cuarta Guerra Civil, Boco II apoya a Octavio frente a Marco Antonio, mientras que su hermano apoya a este último. Tras la victoria octaviana, Boco II reunifica de nuevo a Mauretaña. Tras su muerte sin herederos, el reino pasó a ser controlado directamente por Roma, creándose gran cantidad de colonias de veteranos. En el año 25 a.C., Octavio designó a Juba II, hijo de Juba I de Numidia, como rey de Mauretaña. Juba II renombró su capital Iol en honor de Octavio y la convirtió en un gran centro cultural helenístico y romano. Los proyectos de construcción y escultura en Cesarea y Volubilis presentan una rica mezcla de estilos arquitectónicos egipcio, griego y romano. Juba II ejerció una buena política de gobierno, fomentó y apoyó las artes escénicas, la investigación científica, el conocimiento de la historia natural y estimuló el comercio. Mauretaña comerció con todo el Mediterráneo, en especial con Hispania e Italia, exportando pescado, uvas, perlas, higos, grano, madera para muebles y tinte púrpura. Igualmente, el valor y la cantidad de la moneda mauretana era reconocida en el mundo antiguo. El historiador griego Plutarco describe a este rey como uno de los mejores estadistas de su tiempo. En el 19 d.C., Juba II nombró corregente a su hijo Ptolomeo antes de morir en el año 23, siendo enterrado junto a su primera esposa en el mausoleo. Ptolomeo reinaría hasta el 40 d.C. cuando su primo II, el emperador Calígula, mandó a asesinarle durante una visita a Roma. Tras un periodo de incertidumbre bajo el emperador Claudio en el año 44 d.C., Mauretaña fue anexionada al imperio romano, siendo dividida en dos provincias distintas, la Mauretania Cesariensis, en el oeste y centro de la actual Argelia, y la Mauretania Tingitana, con capital en tingi, la moderna Tanger, en Marruecos. Durante el siglo III a.C., se estableció en el lugar una cultura llamada Púnico-Mauritana, de gran influencia fenicio-cartaginese debido a las factorías, hasta la incorporación de Mauretania al imperio romano en el año 44. Luego de la caída de Cártago, en el 146, el país adquiere mayor desarrollo, sobre todo en las zonas litorales, ya que el interior sigue poblado por pastores nómadas, ajenos a las corrientes civilizadoras. Aparece un sistema propio de escritura, el llamado alfabeto líbico, con el que se escriben textos en la antigua lengua, empleado en el Sahara hasta casi el presente. Con el que se escriben textos en la lengua indígena, el Amasig, y cuya última fase fue el alfabeto Tifinaj, empleado en el Sahara hasta casi el presente. En suma, se cree que una civilización autóctona, aunque derivada de los estímulos coloniales que duró hasta la romanización. Así, llegamos al final de este video que espero haya sido útil para conocer más acerca de este antiguo rey.